de las cifras de la pandemia en territorio guatemalteco. Usted ha evidenciado la situación complicada que se vive en todo el territorio nacional. Prácticamente los últimos días de junio hubo un repunte en los casos positivos de coronavirus COVID-19 y no ha sido la excepción en apenas los primeros días de julio. El repunte ha sido impactante y por eso el llamado para permanecer en casa y también para atender todas las disposiciones presidenciales. Ya le vamos a mostrar en pantalla a continuación las cifras de las últimas 24 horas, recuerde, a través del gobierno de Guatemala y por supuesto gracias al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tenemos el reporte diario de casos de COVID-19, este informe para el viernes 3 de julio del 2020, ahí tenemos el reporte y el total de casos positivos hablamos de esa cifra alarmante, 1.221 casos apenas en 24 horas, hablamos de 461 mujeres que resultaron positivos para coronavirus después de realizarles la prueba, también 760 hombres, otra cifra que continúa alarmando y preocupando a la situación, a la población por supuesto es el total de personas fallecidas, una situación complicada son 37 apenas en 24 horas, nuevamente supera el número de personas fallecidas al número de personas recuperadas en las últimas 24 horas, tenemos que hablar de 12 mujeres, la más joven de 27 años y 25 hombres que también han perdido la vida, lamentablemente hablamos de un pequeño niño, usted puede observar a la derecha de la pantalla niño de 2 años que lamentablemente perdió la vida, el total de pruebas realizadas al corte 2.630, ya lo indicábamos el total de recuperados son 36, vamos con la nota aclaratoria al pie de este reporte, dice, reporte de casos corresponde al jueves 2 de julio desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos el número de fallecimientos corresponde al reporte recibido de los servicios de salud públicos y privados desde la emisión del último informe oficial, por supuesto abajo siempre la recomendación es a seguir el distanciamiento social, el lavado de manos y también el uso de la mascarilla que es muy importante en todo momento para evitar que estos casos sigan disparándose, la situación grave en este momento en territorio guatemalteco, vamos con el resumen de casos COVID-19, usted ya lo tiene en pantalla, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa este viernes 3 de julio el resumen total de casos, ahí lo tiene 21.293 es el total de casos que se ha registrado en Guatemala hasta esta hora, el total de casos activos 17.096 hablamos de 3.315 personas que se han recuperado y ese número que de verdad preocupa a todos porque estamos ya muy cerca de llegar a las mil personas fallecidas, una situación bastante complicada, bastante triste, hablamos ya de 880 personas, 880 familias que también están sufriendo a causa de esta crisis dos fallecidos más por causas ajenas a coronavirus COVID-19 pero recordemos, habían resultado positivo para la prueba, fallecieron por otra enfermedad, pero aparecen también en esta estadística recordemos que estos datos también los arrojó el Presidente de la República Alejandro Llamaté y ahí tiene la situación complicada, ya lo indicábamos, así inicia este séptimo mes del año en territorio nacional, prácticamente con el virus a tope y por eso la importancia de permanecer en su vivienda, salir solo si es estrictamente necesario y por supuesto cumplir con todas las normas de sanidad y de higiene. Vamos a seguir hablando de casos positivos que se han ido registrando en diferentes estratos y en diferentes partes también de la población, vea usted lo que está ocurriendo también en el Congreso de la República, es que autoridades ya confirmaron que 16 empleados de ese organismo han dado positivo por coronavirus tras realizarse el hisopado, las medidas de higiene y desinfección se han reforzado para proteger la salud del resto de trabajadores y de los visitantes el primer es el Palacio Legislativo, fue reportado el pasado 19 de mayo, el primer caso, pero afortunadamente no se ha disparado el número de contagios de manera alarmante las actividades, de hecho han continuado de acuerdo a lo programado, pero no es el único lugar, 19 trabajadores también del organismo judicial han resultado positivo para la prueba de coronavirus. El organismo judicial en todo el territorio nacional reporta que 93 trabajadores han dado positivo al nuevo coronavirus 6 se han recuperado, pero 2 más han fallecido el primer deceso fue reportado el 1 de julio 9 trabajadores de este organismo de estado fueron confirmados con COVID-19 positivo, quienes laboran en los siguientes edificios, edificio en el barrio Gerona, zona 1 una persona, edificio de la séptima avenida, zona 1 una persona, edificio Tical, zona 7, una persona centro de justicia de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, una persona centro de justicia laboral, una persona, municipio de Villanueva del departamento de Guatemala, una persona, municipio del Jícaro del departamento del Progreso, una persona, departamento de Quiché, una persona, departamento de Zacatepeque, una persona, por lo que atendiendo los protocolos establecidos por el comité de emergencia, las personas diagnosticadas, así como el personal con quienes tuvieron relación, han sido puestos en cuarentena, lamentamos profundamente el fallecimiento de una persona del municipio de Huite, del departamento de Zacatepeque, quien por prescripción médica, desde hacía un mes, no se presentaba a su centro de trabajo, presentamos nuestras condolencias a su familia. El organismo judicial en todo el territorio nacional, reporta que 93 trabajadores han dado positivo al nuevo coronavirus, seis se han recuperado, pero dos más han fallecido. El primer deceso fue reportado el 1 de julio. El OJ refiere que 207 trabajadores se encuentran en cuarentena por haber tenido contacto con los casos positivos, mientras que los seis recuperados ya están en sus labores. Continuamos hablando de casos positivos confirmados para coronavirus COVID-19. Atención, nos vamos a ubicar ahora en el departamento de Quiché, y es que autoridades del sistema penitenciario han informado acerca de 30 agentes de seguridad que ya resultaron positivos ante la prueba. Autoridades de salud del departamento del Quiché confirmaron que 39 agentes del sistema penitenciario destacados al centro preventivo para hombres de Quiché dieron positivo a COVID-19. La semana pasada se conoció que ocho agentes se encontraban contagiados, por lo que antes de ser relevados, los 31 guardias que aún permanecían en esas instalaciones fueron sometidos a pruebas, las cuales dieron positivo, por lo que el 100% del personal asignado a esa cárcel se encuentra contagiado con el virus. Actualmente, nuevos agentes prestan seguridad en esas instalaciones carcelarias, y hasta el momento no se ha reportado ningún reo que haya sido contagiado, aunque aún se esperan resultados. Extraoficialmente se conoció que uno de los agentes de esa cárcel falleció en un hospital de Quetzaltenango a causa de esta enfermedad. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Ya estamos de regreso juntos a distancia. Mucha atención porque en breve le vamos a presentar una nueva actualización. T13 no se puede perder esas impactantes imágenes, un aparatoso accidente de tránsito. Ya le vamos a presentar cuál fue el resultado, dónde ocurrió específicamente, y por supuesto para que usted no se pierda esas impactantes imágenes de lo que ha ocurrido hace apenas unos minutos. Por ahora le vamos a presentar este trabajo especial de T13 Noticias, pandemia, tiempos de coronavirus. T13 Noticias, pandemia, Nadie estaba preparado. Parece que lo que vivimos hoy fue escrito para el guión de una película, pero la pesadilla se convirtió en realidad y la realidad que hoy vivimos es aterradora. Las personas están muriendo todos los días, sus pulmones colapsan y dejan de respirar. Las familias se están desintegrando y las sociedades se están fragmentando. No hay trabajo, la economía está mal, hay deudas, hay hambre, hay miedo y la desesperación nos toma del cuello. El mundo está mal, hay lugares donde pretenden tapar el sol con un dedo y han empezado a reactivar la economía con la idea de volver a la realidad que conocíamos antes de la pandemia, pero pagan las consecuencias con la segunda ola de contagios. El mundo está mal, con el respeto que se merecen los atletas. Es ridículo que hablemos hoy de estar reactivando las ligas de fútbol y negociando traspasos por millones de dólares cuando hay médicos que luchan todos los días por salvar vidas y no han cobrado salario. Guatemala, es importante que hagamos las cosas bien. Empezamos ya a reportar más de mil positivos al día y ojo, porque se viene lo peor. Nos guste o no, no hay suficientes médicos en este país para atender a tantas personas. No hay espacio suficiente en los hospitales y aunque suene grotesco, tampoco hay tantos cementerios para sepultar a las víctimas. Debemos cuidarnos, debemos ser extremistas con las medidas de prevención. Si usted es de las personas que no cree o cree que hay un trasfondo detrás de todo esto, está bien, está en su derecho, hágalo. Nadie puede prohibirle eso, pero por favor, cuide a sus padres, cuide a su pareja, cuide a sus hijos. No se exponga, no se arriesgue. Hay quienes comparan la cantidad de muertos con lo que está ocurriendo en países europeos, pero es ilógico. Somos un país con menos recursos y menos población. No nos comparemos, hagamos la diferencia por nosotros, por nuestra familia, por nuestro país. Vivimos tiempos difíciles, pero nadie dijo que sería fácil vivir en esta tierra. Este es el año 2020, el año de la pandemia. Tiempos de coronavirus. Con la información, el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, brindó detalles acerca del bono familia y los requisitos para seguir obteniendo el mismo. Queremos invitar a toda la población guatemalteca, a los hogares que ya son beneficiarios de bono familia, para que por favor nos ayuden enviando la palabra bono pago al 2020. Ahí recibirán un pequeño formulario de priorización de datos que consta de seis preguntas muy simples de contestar. Estas seis preguntas lo que nos permiten es obtener mayor información de cómo están constituidos sus hogares. Es decir, si hay adultos mayores, si hay personas con discapacidad, si se consideran en situación de extrema pobreza, si se consideran un hogar monoparental. Esto es importante porque esta es una información que con las reformas que el Congreso de la República hizo entrar en vigencia el 10 de junio, nosotros tenemos que acatar estas reformas y esto precisamente es lo que nos permite tener esta información. Porque queremos que la población no tenga el temor de que por las preguntas o las respuestas que vaya a dar pueda ser o dejar de ser beneficiario del programa y que sea excluido. No, quien ya es beneficiario ya está inscrito como beneficiario. Esta es solamente información complementaria que nos permite poder ir priorizando precisamente la forma de pago a cada uno de los hogares. Ahí hay preguntas como saber si se consideran en un hogar de situación de extrema pobreza, si hay personas con algún nivel de discapacidad dentro de la familia, si hay adultos mayores, si hay niños, por ejemplo, en estado de desnutrición, si se considera un hogar monoparental. Y toda esa información es acatando las resoluciones del Congreso de la República. Recuerda entonces, para los que ya recibieron el primer desembolso, las palabras son bono pago que debe enviar al 2020 y esto es para agilizar obviamente también el desembolso de este segundo bono familia. Vamos a continuar ahora con la información, nos vamos a ubicar en la ciudad Altense, en Quetzaltenango. También hay nuevas medidas, esto por los nuevos casos que se ha registrado, alarmante también la situación en Quetzaltenango. Se suspende cierre de la ciudad de Quetzaltenango y solo se establecerá un control estricto en ingresos a la ciudad. Autoridades de salud, así como representantes del Consejo Municipal y autoridades gubernamentales suspenden el cierre de la cabecera departamental de Quetzaltenango. Ahora, lo que se establecerá será un control estricto, el cual aparentemente será ejecutado por elementos del Ejército, Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito. Lo que se está proponiendo y a la conclusión que se está llegando es la implementación de un control sanitario, pero de una manera más estricta, más organizada, de manera que le permita a la población de Quetzaltenango disminuir el riesgo de infección a través de todos los puntos de acceso hacia la ciudad de Quetzaltenango. Esta medida de control estricto, al parecer, se va a aplicar en 40 entradas que tiene la ciudad. Sin embargo, dicha medida no deja de verse muy ambigua en su ejecución, ya que de momento hay pocos elementos de la Policía Municipal de Tránsito, luego de detectarse un caso positivo en un elemento y ser enviado 18 más a cuarentena. Sin embargo, es importante hacer ver a la población que esta medida no es para alarmarse, sino al contrario, servirá para lograr bajar la incidencia de contagios de COVID-19. Además, con este control se espera tener una menor circulación de vehículos y personas de otros municipios que no tengan necesidad de salir a la cabecera departamental. Autoridades aclararon que se analizó bajar las medidas para no perjudicar a la población y al movimiento económico que tiene esta ciudad. Pero se hace el llamado a ser responsables de nuestro actuar. También en el Departamento del Progreso, las autoridades buscan cambiar y tomar nuevas medidas ante el rebrote de coronavirus y los casos que se han registrado en ese lugar. En un mensaje a la población de San Antonio La Paz El Progreso, el alcalde Nubere Agustín López informó que en Consejo Municipal tomó la decisión que a partir del lunes 6 de julio los ingresos al municipio permanecerán cerrados. La medida obedecería por el aumento de casos de coronavirus en la localidad. Las autoridades pretenden evitar más contagios, por lo que este confinamiento permitirá, según el alcalde, garantizar la seguridad de los más de 17 mil habitantes del casco urbano y de las aldeas. El funcionario estimó que este encierro durará entre 10 a 15 días, dependiendo cómo se mantenga la tasa de contagios del nuevo coronavirus. También resaltó que los bancos y cooperativas en ese municipio permanecerán cerrados y que los gerentes de dichas agencias ya están notificados. Por esta enfermedad, cuatro personas originarias de San Antonio La Paz han muerto. En todo el Departamento del Progreso, hay un total de 298 casos confirmados del nuevo coronavirus. Atención, ahora vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares. Y esto es un seguimiento y tiene que ver con las personas que organizaron esa fiesta clandestina hace unas semanas en Ruta El Salvador. Varios de los organizadores han sido ligados a proceso penal. La jueza Virginia de León ligó a proceso penal a Gabriel Esteban Mauricio Recinos y Heral y Estuardo Márquez por el delito de contravención a las medidas sanitarias. La resolución también aplicó para los agentes de seguridad privada Abel Armando García Samayoa, René Osvaldo Chocho y Roberto Chub Santiago por el delito de encubrimiento propio. La jueza les benefició con arreso domiciliario. Para salir de prisión, los tres guardias y Heral y Estuardo Márquez deberán pagar una caución económica de 500 quetzales. Mientras que Gabriel Esteban Mauricio, el supuesto dueño de la tienda de muebles, tendrá que cancelar 20 mil quetzales si quiere recuperar su libertad condicional. En este caso, también figuraba Carmen Cosette Leonardo de Recinos, pero la jueza dictó falta de mérito a su favor. Hace unas horas, abandonó la cárcel de Santa Teresa en la zona 18. Los cinco procesados tienen prohibido salir del país y deben presentarse cada 15 días a firmar el libro de asistencia. El Ministerio Público tiene cuatro meses para ampliar la investigación y sustentarla cuando la jueza vuelva a convocar a otra audiencia. Los hechos por los que son acusadas estas personas ocurrieron el 12 de junio pasado. Era viernes por la noche cuando se difundieron estas imágenes. Hombres y mujeres participaban en una fiesta ilegal en una tienda de muebles en carretera El Salvador, faltando a las disposiciones establecidas por el gobierno a raíz de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, señaló que se está buscando una alternativa para que las empresas puedan diferir el pago del bono 14 con empleados. Sin embargo, esto aplicaría únicamente al sector privado. Sí, efectivamente, se está buscando una alternativa para que las empresas puedan diferir el pago del bono 14 con sus empleados. Eso se está discutiendo ahora, como usted bien dice, y esperamos haya una respuesta positiva y legal de hacerlo, ya que muchas empresas tienen problemas y lo que menos queremos es que, por no poder pagar el bono 14, incurrieran en algún problema de tipo legal o prefirieran prescindir de algunos colaboradores. Pero sí, eso se está trabajando en estos momentos. Sí, el sector público tenemos nosotros contemplado y presupuestado el respetar cabalmente el pago de todos los salarios y los bonos. La Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, Decreto 4292, señala en sus primeros artículos que el bono 14 deberá cancelarse en la primera quincena de julio de forma obligatoria y equivale al 100% del salario ordinario, tanto para los empleados del sector público como privado. Vamos ahora con otro tipo de noticias, y es que hoy se celebra un aniversario más de Radio Cadena Sonora, la radio más escuchada de Guatemala. Son ya 72 años de estar informando a la población guatemalteca, y por supuesto acá en T13 Noticias nos unimos, nos sumamos a esa celebración. La radio de las noticias en Guatemala, Radio Cadena Sonora, arribó a su aniversario número 72, con nostalgia por la pandemia, pero con mucho entusiasmo, sus trabajadores entre operadores, personal administrativo y periodistas recordaron anécdotas y experiencias vividas en la emisora. Creo que el aniversario de Radio Sonora se queda en medio de esto, pero lo más importante en estos momentos es clamar a Dios, porque nuestra población ya no siga padeciendo esta crisis, este virus que hoy nos está agobiando, está lutando y causando ya antedolor en muchas familias. Agradecer a todas las personas que hacen posible la transmisión de Sonora, las marcas que confían, y sobre todo también al grupo, a la visión, y a toda la gente, mujeres y hombres que conformamos la familia de Radio Cadena Sonora. La crisis nos ha diezmado en cuanto al personal, sin embargo, la lucha, el esfuerzo, la actividad se ha quintuplicado, porque ciertamente hay muchos locutores que los tenemos guardados, preservándolos, pues hay un grupo de jóvenes periodistas entusiastas y locutores también que se sigue adelante con la misión, que es cumplir de informar las 24 horas del día, hoy por hoy con esta radio, que es la de mayor cobertura nacional, con 31 frecuencias, y además de Sonora TV Canal 19. Respetando el cumplimiento de las medidas de prevención, no fue posible realizar un festejo, sin embargo, se efectuó una misa como agradecimiento por tantos años de trabajo. Además, se expresó la petición al creador de resguardar a todo el personal y sus familias en este tiempo de pandemia. Cada periodista, cada trabajador de Radio Sonora tiene una historia grande atrás, tiene una familia, tiene una vida, y esa historia tenemos que contarla también con buenas noticias. Y es importante recordar en nuestras oraciones a todos aquellos que se arriesgan incluso para poder reportar aquello que sucede en el acontecer nacional. Por tanto, oramos por ellos, pedimos por su labor, pero recordamos también a su familia y a todas sus necesidades. Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu... Tenemos que hablar ahora de acciones por parte de las fuerzas de seguridad, vamos a hablar de allanamiento, y en este momento recordemos que continúa la lucha contra la extorsión. La Policía Nacional Civil realizó allanamientos en la capital, Villacanales y San Juan, Zacatepeques, en seguimiento a las investigaciones por denuncias de extorsión. En la zona 6 capitalina fue arrestado José Ángel Tipas, de 18 años. La policía indicó que se trata de un integrante de la Mara Salvatrucha y se supone que es el líder de una de las células de ese grupo criminal. De acuerdo a las investigaciones, cobraba 100 quetzales semanalmente a cada comerciante del mercado San Martín en la misma zona. En Ciudad Quetzal fue arrestada Elody Marisol Valenzuela, de 30 años. Se supone que su trabajo era recoger el dinero que entregaban las víctimas de extorsión en ese lugar y es integrante de la Mara 18. En la zona 21 también se reportaron acciones policiales con resultado exitoso. Tras la denuncia del robo de un vehículo, lograron la captura de César René Donis, de 19 años. Se supone que es integrante de una banda dedicada al robo de automotores y también de la Mara 18. La denuncia señala que el vehículo que conducía había sido robado minutos antes en un sector del barrio La Reformita, zona 12. El hombre negó las acusaciones en su contra, pero fue consignado a juzgado competente. El Ministerio Público debe continuar con las investigaciones para determinar si se trata o no de un delincuente. Si no hay pruebas suficientes en su contra, será puesto en libertad. 13, amigo televidente, antes de despedirnos, recuerde usted que mañana 4 de julio podrán circular todos los vehículos cuya placa termine en número par. Continúa la restricción de movilidad por número de placa que aplica para los departamentos de Guatemala, Zacatepeque, Escuintla y Quetzaltenango. Recuerde entonces, mañana 0, 2, 4, 6 y 8 serán las terminaciones que tienen permitido justamente circular para Guatemala, Zacatepeque, Escuintla y también para Quetzaltenango. Feliz fin de semana, por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, no salga si no hay necesidad. Recuerde que el toque de queda será prolongado a partir del sábado a las 18 horas hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana.